¡Muy bienvenidos al gran show de los jueves! Es un noticiero cubano y mundano en donde siempre las malas noticias están garantizadas. Ayer fue el Día del Amor, de la Amistad, 14 de febrero, y hoy, por supuesto, vamos a tener este vibe de Love is in the Air. Para empezar, quiero hablar con el presidente de la República, Díaz Chanel, que está conectado con nosotros gracias por su tiempo. ¡Ey, Chanel, por aquí! Oye, para esa gente que está preocupada, que dice que no sabe qué se hizo el pollo, que son tantas toneladas, etcétera, etcétera. Yo les voy a explicar hoy si a nuestro comandante jefe se le perdió Camilo sin fuego, ¿por qué a mí no se me van a perder 32 toneladas, 60 y pico toneladas de pollo? Ahora les explico eso. Tremenda comparación, presidente. Cuénteme más. Bueno, yo quería explicar un poco de esto, porque la gente me critica mucho y siempre están arriba de mí, con la pituita y todo eso. Aparte de eso, de inmortalizar, amamos el amor y odiamos el odio, un día como ayer, un poema que estoy haciendo, que no lo he terminado, voy por la tercera página, después se los leeré con mucho gusto. Pero ahora vamos a hablar del pollo, el pollo que se perdió. Y la gente dice, no, que se perdió, que dónde están las 130 y pico toneladas de pollo, que qué se hicieron. Bueno, nosotros decidimos, entre otras cosas, hubo una pequeña estrategia, no era tanto pollo, hubo una pequeña estrategia que decidimos desviársela a esta gente del mercado negro, porque ellos son más eficientes que nosotros mismos. Para que no digan que son racistas, al mercado negro. Efectivamente. Yo había dicho dos o tres toneladas, pero parece que se les fue la mano, entendieron mal la llamada telefónica, y se ha regado el pollo por todo, se regó el pollo por el mercado negro. Usted incluso está atentando, rompiendo las tradiciones culturales cubanas. Eso de que dicen que el muerto al hoyo, el vivo al pollo, usted con esto lo gerinda, porque ahora el vivo no puede ir al pollo, se va a tener que ir pa'l hoyo. Mira, yo lo escuché, yo no atendí nada de lo que él dijo, porque él no tiene ni casa, pero porque yo me quedé en cuando él hizo la comparación con Camilo Cienfue, y fue muy fea, muy fea comparada al pollo con el héroe de Yaguá. Bueno, 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 suéltame espíritu contrarrevolucionario, pero más que nada, porque a mí me quedo así, que no es que hayan desaparecido a Camilo, eso no es lo peor de la carotiditis crónica, lo peor es que el 6 de febrero le siguen celebrando el cumpleaños. Bueno, no, pero eso fue, nuestro comandante fue... No, no, celebren, celebren el pollo también, encuete, canto, porque estás vivo, pollito. No, mi vida, no, no, basta. Bueno, presidente, sí, es que... Yo quería decir algo a esta muchachita. Mira, nosotros con el pollo hemos tenido una tradición bastante cultural y bastante estrecha. Hemos llegado a repartir pollitos de este tamaño al pollo, para que los crezcan. Después, la gente protestó porque le cogía cariño al pollo, y después se lo tenía que cambiar al vecino, porque no lo querían matar, y el niño también estaba enamorado del pollo, y era parte de la familia. Pero bueno, esos son de los esfuerzos que estamos haciendo para eliminar la... En definitiva, en definitiva, la dictadura hace lo que te sale del pollo. El pollo. Bravo, todo el pollo. Mira, y otra cosa, otra cosa, y esto es ya, fíjate, ya yo ni quiero hablar de lo mío, yo quiero hablar de lo tuyo. Yo creo que yo no soy tacaña, yo reparto. Primera, nadie te cree lo de las 133 toneladas de pollo, que alguien te la robó. Si ustedes son los ladrones, ¿quién fue el que te la robó? ¿Quién? Segunda, segunda, en el caso de que eso sea verdad, y te robaron en tu cara, y en estos momentos de vulnerabilidad, 133 toneladas de pollo. Tigre, ¿a ti no te da pena asumirte un punto ante la nación y contar eso? Como te facharon 133 toneladas de pollo, como no te respetan. Otro cápita, cuatro años, ¿a quién te roba el pollo? Que la policía siga no dejando salir a la gente, a los que no están de acuerdo, a los opositores que estén vigilando las puertas de los opositores. Que piensan por sí mismos, y no vigilan a los que se roban las cosas. No, y me molesta eso de que ya Rigoberto, el director de la cosa esa, ya Rigo dijo, de que ese pollo era prácticamente el pollo de la canasta básica de un mes de una ciudad. O sea, miren, no estén justificando, encuentren ese pollo, ese pollo no se perdió, 133 toneladas en algún lugar tiene que estar. Bueno, interroguen, interroguen a los guanajos. Bueno, yo lo he metido a la cámara de igual, que no lo sé todavía, si el pollo estaba vivo o estaba muerto. Estaba vivo, ahí cogió el muro. Estaba vivo y salió volando. Después habla inglés. Y te gritaba, homeless, homeless. Pero no sé si estaba vivo o estaba muerto, pero no ha pasado de todo. Recuerda que se nos cogelaron los ríos en Canadá. Que nadie puede poner duro de eso. Se nos quedó el canal de Panamá sin agua, nadie puede poner duro de eso tampoco. Pero es verdad que tenemos una situación con él. Y yo sí creo que detrás de esto está la mano del imperio. Sí. Pero si el imperio fue el que te vendió ese pollo. ¿Qué hizo el imperio? Te vende el pollo hegemónico, de ahí entra por la base de la Valdez Guantánamo, llega hasta la van en un tren lechero y te roba el pollo que te vendió. ¡Socunto! Si me lo vendieron vivo, fue una patraña de ellos. Pues sabe que aquí no tenemos la garantía de tener el pollo vivo. Lo tenemos. Hay que por ciencia libretana con este hombre sin demora. Una pregunta para la audiencia. ¿Dónde está el pollo? Si lo ven, escríbanos, por favor. A ver, poco pretoriano, a ver, poco. Viva la salchicha. Bueno, o sea, este es el Día de los Enamorados. Y yo creo que el presidente Puestoadeo de la República de la Remesa nos está dando, señores, cátedra de lo que es un amor sereno, un amor que no conoce frontera, era un amor que haría todo, todo por su empeñatriz de la República de la Remesa. Chacido. Por ejemplo, el año antes pasado le regaló unos viajes y un festival culinario. El año pasado le regaló unos ferragamos. Es verdad que le quedaban chiquitos, pero eran ferragamos. Eran ferragamos. Y le regaló una carterita de Hermes y las siguió llevando hacia aquellas. Rodarás y rodarás por todos los países. Pero este año se pasó porque este año la empeñatriz de la República de la Remesa tenía su festival culinario. Cuba sabe y como Díaz Canel sabía que ella estaba en dificultad. Mira, 133 toneladas de pollo hegemónico le regaló. Eso es amor. A ver, Foco. Viva la salchicha. Bueno, es cierto que son una pareja de élite, ¿no, Yaya? Niña, niña, vacatonti y la garrapata. Aquello yo les tengo pánico a los dos, pánico. Porque cuando se unen, primero ahí no hay una neurona viva. Pero esa neurona, esa neurona es blin blin. El blin blineo, no puedo con ello. No, ¿y tú sabes quién cerró el festival? El hijo de este ser indigno. Ese niño, ese niño tan feo, con la hermana que ella que parece un chiforrover. Los dos cantando ahí desentonando. Yo no puedo con esos seres inferiores. Yo no quisiera ser contrarrevolucionaria, pero no me dejan otro. No me dejan. Tú lo que no valoras es el arte. Nos vamos con Ramón, que también habla del 14 de febrero. Vamos con Cápsula. Me clima una señora de Cojimar de nombre Catarina San José que confiesa ser una eterna enamorada de la isla, de su mar, su cielo, su bandera y sus semejantes. Bueno, de algunos de sus semejantes. Y me pregunta, ¿qué sugiero yo para que en Cuba crezca el amor este 14 de febrero, día de San Valentín? Querida Catalina, sugiero que debería suceder algún cambio de pronto que haga felices a la mayoría de nuestros coterráneos. Y creo que lo más sencillo sería que San Valentín, es decir, ese niño que conocemos como Cupido, le dispare una flecha de amor al presidente puesto a dedo, a su esposa, al Gordo Marrero, a todos los miembros del Comité Central del Partido y de GAESA, y a los oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior. Ah, y un detalle muy importante, que esas flechas estén todas envenenadas. Feliz día de los enamorados, Catalina. Gracias. Ay, Ramón, Ramón, es malvado, Wendy. Yo a Ramón lo adoro, es malvado. Pero mira, mira, lo primero que tiene que hacer es que se tiene que ir al PCC, porque tú no puedes estar enamorado con proteína vegetal, con yogur de soya, con picadillo líquido. No puede haber amor con cácara de fongo como ropa vieja. Eso no es amor, eso es una ilusión óptica. Yo no soy malvado. Yo soy, estoy dando una solución rápida y buena. Si te metes una flecha cupido, no hay cómo curarte en los hospitales. Entonces es mejor que te mates con el veneno. ¿Me entiendes? Dale, con cara. ¿Qué veneno de qué? El tétano que te da. El tétano, ¿a dónde tú vas? ¿Te acuerdas? No sé cuántas vacunas alrededor del ombligo. Ya la gente no tiene ni ombligo, Ramón. El tétano tiene la machi. No, yo tampoco, yo tampoco. Estamos hablando del ombligo. Espérate. Es lo cierto que sí, que sí tiene tétano. Es para un programa entero, ¿no? El tema de vacunas, la machi, etc. Les deseamos feliz Día del Amor, que lo hayan pasado bien. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que si esta estuvo mala, la próxima estará peor. ¡Gracias! ¡Gracias!